Amigos, información para las dos señales de Perú TV Noticias 7.3. Nos vamos nuevamente a Zucayali, al presidente de la República que realiza actividades oficiales. Grego Arroz está en el lugar. Grego Arroz. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días. Efectivamente, el presidente de la República, Martín Pizcarra, participa de una serie de actividades oficiales acá en la región de Zucayali, en la ciudad de Bucalpa. En estos momentos ya se encuentra en la Universidad Nacional de Zucayali, donde viene participando en el taller de inducción para la transferencia y buen inicio de gestión municipal. Hace el uso de las palabras el rector de esta casa de estudios superiores, el señor Carlos Fachín. También se encuentran acompañando al presidente de la República, el actual gobernador Manuel Gambini, así como el virtual gobernador electo Francisco Peso. Además, están presentes alcaldes provinciales y distritales de la región de Zucayali. Hay que indicar que este evento se desarrolla gracias al apoyo de la presidencia del Consejo de Ministros, como de la Secretaría de Descentralización y la Escuela de Administración Pública. Evento que se viene realizando en diferentes regiones de nuestro país, lugares hasta donde ha llegado el jefe de Estado, para poder conversar de manera directa con los alcaldes que van a asumir su cargo a partir del primero de enero del próximo año. Uno de los objetivos de estos talleres es que la ciudadanía no se perjudique con el cambio de autoridades y para que las nuevas autoridades, en este caso los alcaldes provinciales y distritales, mejoren sus capacidades para enfrentar el nuevo reto que van a asumir Jennifer. Hay que indicar que hasta el pasado viernes el presidente ha visitado 16 regiones. Zucayali es la región número 17 que visita el jefe de Estado. Además, van a ser nueve los temas que se van a dictar durante estos dos días que se va a desarrollar el taller de transferencia y buen inicio de gestión. Por ejemplo, entre los temas está el rol como alcalde, transferencias y control institucional, además de seguridad ciudadana. Vamos a escuchar las palabras del rector de esta casa de estudios, como es la Universidad Nacional de Ucayal. Bueno, presidente, les pido encarecidamente que invertamos en lo que es educación, porque un país, una región que no invierte en educación, vamos a seguir conservados siempre en el subdesarrollo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando con ambiencias centrales, que es el gobierno regional, el gobierno local y las universidades para mejorar. Los resultados, de repente, no los vamos a tener en la noche o mañana, pero sí a mediano plazo lo vamos a ver. Señor presidente, bienvenido a esta casa superior de estudio y queremos que siempre lo tengamos presente acá. Para el plástico de los conocidos que estamos aquí, ya nos ha recibido en cualquier momento para poder conversar y dialogar la múltiple problemática del sector universitario. Y que ustedes, señores alcaldes, en estos dos días que tienen, siéntanse con ustedes en su casa, siéntanse con todas las facilidades que podamos brindarles en esta oportunidad y que sea de productivo este trabajo de estos dos días, estos talleres, para que el beneficio sea de la región. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Ahí escuchábamos las palabras del rector de la universidad, dando la bienvenida al jefe de Estado Martín Vizcarra. Hace el uso de la palabra el presidente de la República. Gracias por acogernos como auxilio en la Universidad Nacional de Ucayali. Felicitarlos por haber obtenido el licenciamiento. Es necesario para garantizar la calidad que requerimos en la educación superior. Es sumamente importante. Y debemos tener buena educación oficial, primaria, secundaria, técnica y superior. Y tenemos que dar la oportunidad a que la juventud acceda a educación de calidad, sea privada o sea pública. Por eso es que debemos poner especial atención como gobierno en dotar de las condiciones mínimas a la universidad pública para que pueda atender la demanda de la caer creciente población estudiantil. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo también me he formado en una educación pública. No es la UNI, sino es la UNI, más o menos parecida. En la Universidad Nacional de Ingeniería, solamente por una letra, dicen la diferencia. Y entonces, he recibido una excelente formación profesional de una universidad pública. Entonces, hay la condición, pero se tiene que dar el apoyo. Y estamos, en esta semana hemos tenido, por ejemplo, he estado en la UDI, obviamente en mi mamá, que he estado en la San Marcos, la decana de América, he estado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacu, he estado en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, ahora estoy en la Universidad Nacional de Ucayali. Entonces, estoy directamente tomando también el punto de la Universidad Nacional para poder apoyarnos gradualmente y poder mejorar la calidad. Porque con educación está garantizado el progreso de toda una nación. Así que vamos a seguir trabajando en este sentido. Yo quisiera, vamos a hacer un intercambio de intervenciones, tanto de autoridades actuales y también algunas electas de alcaldes, como también de algunos funcionarios del gobierno nacional. El programa de trabajo es para dos días. Hoy y mañana, estoy seguro que con la visión que le vamos a plantear, se va a tener un mejor criterio para empezar la gestión. el primero de enero, con toda la dinámica que se necesita para no tener un solo día de los próximos cuatro años, que viene usted por delante y garantizar que su gestión sea exitosa. Yo quisiera le dar la palabra al gobernador regional de Ucayali, Manuel Campini, para que nos pueda hacer una reflexión de su gestión de miras al futuro. Entonces, una pincelada en lo que ha hecho, pero lo que queda por hacer, para que tome la vota aquí el señor Francisco Peno y pueda continuar la gestión de todas las cosas. Señor Presidente de la República, para mí, nuestro amigo, Martín Vizcarra, señor rector, señores, señor gobernador electo y alcalde electo, en Ucayali, al señor Molina, a los señores alcaldes y secretos de las distintas provincias, en Ucayali, también luego de algunos poblados que estamos en la Secretaría de Ucayali, a los señores regidores, consejeros, y a todos los autoridades de las diferentes instituciones, a las que se han hecho en la Secretaría de Ucayali. Bueno, seguramente yo voy a hacer rápidamente un poco de informe a nuestro Presidente y a ustedes. Iniciando, de verdad, saludando a usted, señor Presidente, usted, así, sabiendo a los poblados y las regiones, se va a enterar de cada una de las acciones y trabajos que hacemos nosotros, los autoridades, para que usted sepa, ¿qué más desde el Gobierno Nacional puede apoyar a nuestras autoridades regionales y centrales? Y como también, por otro lado, la buena fiscalización, la buena distribución de los proyectos que se ejecuten en el interior del país. Yo le decía cuando veníamos al señor Presidente, cuando usted era Ministro de Transportes, usted aprobó una vida importantísima que por tantos años anotanoraban los distritos de Nexuya y Corimanal. Tres caminos departamentales, los próximos 15 días debemos de empezar la construcción. Hoy día, hoy día, en la buena pro de la carretera Nexuya y Corimanal, ya se firmó un contrato con poder de Nueva Regena, y es de 30 también desde la buena pro de la carretera Boquerón, hacia Chambío. Por primera vez, vamos a tener caminos departamentales a nivel de asfalto. Y otros caminos también vecinales, con trochas carrosables a los centros de construcción importante. También estamos trabajando en los diferentes distritos de Cali. Pero también quería agradecerle a usted por un camino nacional que está a punto de concluirse en el primer tramo. Del kilómetro 86 a Zúlgar, a Zúlgar, a Palcazú y a Puerto de Múez. Solamente quedando un tramo, señor presidente, por favor, lo pido de todo corazón, de Puerto de Múez a Villarrica, con eso nosotros tenemos una vía nacional que nos conecta preferentemente a todos los callalinos. Con eso vamos a tener dos vías nacionales. Si tenemos Huayco por el Boquerón, por Puente Chino, tenemos otra vía. Y mucho más, acorta la distancia a nuestra capital de la República. Cuando llegamos a Calva, usted ha podido apreciar nuestra autopista, nuestras vías alternas. Estamos trabajando hacia Yarinacocha, la autopista de Yarinacocha, hacia Culebar de Yarinacocha y nuevamente continuamos desde Yarinacocha hasta el puerto de San José. Otra intervención más en vías de desarrollo urbano. Entonces, señor presidente, hay un tramo que nos falta, porque también hidromías amazónicas ya fue licitado, ya se está terminando ya el estudio de factibilidad por los concesionarios. Y con eso solamente nos falta el puerto de Ticucalpa para tener la gran conectividad tierra, aire y río. Ahí escuchábamos las declaraciones del actual gobernador de la región Ucayali, Manuel Gambini. Jennifer, nosotros retornamos a estudio y regresamos ya con las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien participa del taller transferencia y buen inicio de la región acá en la ciudad de Bucalpa. Regresamos a estudio.